Para todos los adoloridos, Amor Libosnero dice... Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas, pues eres obra que tu alma es buena, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ahora quieres volar Aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Chiquita, y aquí se termina todo mamacita Yo no quisiera provocarte penas, pues eres obra que tu alma es buena, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ahora quieres volar Aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Porque te quiero, te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina, aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Porque te quiero, te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Me voy de tu vida, porque te quiero